Estaciones de servicio tanto en la Ciudad de La Paz como en la Ciudad de El Alto que están ya con combustible para que la población pueda hacer su cargueo. Más o menos ya, mira desde aquí avanza toda la vuelta de la Plaza Villarroel, mira sigamos aquí ya, pero ya llegando. A partir de este lunes se realiza la venta continua de combustible en 20 estaciones de servicio de La Paz y El Alto, medida que busca garantizar el abastecimiento ante los bloqueos. Se ha coordinado directamente ya esto con YPFB, a partir de las 11 de la noche ya empezaron las primeras estaciones de servicio a facturar, para que los despachos en sí sean continuos, no eso sino parados en las plantas de almacenaje. En sí, todo el volumen que se está dando es para que las estaciones de servicio de estas 20 que usted ha citado en sí tengan un flujo continuo, ya sea en la comercialización también para que las ventas y también las filas vayan disminuyendo. Tras la medida aplicada comenzaron a reducir las filas en las estaciones de servicio y así lo corroboramos. Esta es la estación de servicio San Pedro, en la zona del mismo nombre. La venta es normal y la fila se reduce significativamente. En estos momentos también vemos que varios vehículos están haciendo el cargueo correspondiente, como tú podrás observar ahí algunos taxis, minibuses, en fin. Este es uno de los puntos donde ya se está realizando la venta 24 horas. En la estación de servicio Cantuta de la avenida Butch, el panorama es similar en la zona de Miraflores, donde también ya se está realizando la venta desde horas de la noche. Y si nos vamos a la zona sur, encontramos la estación de servicio Virgen de los Álamos, en la avenida Los Álamos, lugar donde también se normaliza la venta, como ven su pantalla. Aquí al frente está el parque Las Cholas, para que ustedes tengan alguna referencia. Y al ingreso de lo que es la zona de Aranjuez, ya se está realizando la venta de gasolina con normalidad. Hace algunos minutos nada más hemos podido constatar que un camión cisterna ha descargado. Sí, se está reduciendo, ¿no? Se está reduciendo la comparación de lo que se tenía ayer en el recurso de la mañana. Bueno, prácticamente 24 horas después ya se está viendo que las filas se han estado reduciendo. Además, la Agencia Nacional de Hidrocarburos autorizó la venta de gasolina en Vidón. Usted puede comprar el carburante máximo hasta 5 litros, presentando su fotocopia de carnet.